No le hagas ese tipo de trono Y después más dos putitos Porque si, no le hace La guapacula, tú le dices que es un lápiz De chinta, mira ahí hay el pato ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, vale ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú sabes que lo que llega a su frente no tiene una bola que tiene? Si. ¿Por qué? ¡Ey! 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 Mi me voy a retirar. ¡Ey! Me voy a retirar señor. Tienen 7 y 2. ¿Cómo me traen? Tengo abajo con el y del espalda abajo. ¡Ey! 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 ¡Fres juste! ¡Esperaria! ¡Percept Legends! Achoo duro. Llegó Gustavo, Almanza, llegó Gustavo. ¿Qué es Gustavo? ¿Cómo va todo? ¡Oh, esa dama! Allí, Ramón. ¿Qué es un mes? Para saludar a Gustavo, Gustavo, te quieren saludar, para salvar el juego. Están tirando y bajó de la cancha. ¿Qué está? ¿Cómo estás? Dime, ¿cómo estás? Bien, bien. ¡Cállate! ¡Cruz! ¿Qué le da la copa? ¿Aquí es que le toca? Don Ramón, Don Ramón. Son dos tiros. Aquí está la opción. Son dos tiros. Para que te la topa todo. En el primer. El primer traje. ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver? ¿Quién lo tiró? ¿Quién lo tiró? ¿Quién lo tiró? Freddy Ortiz. El primer traje. El primer traje tiró. Ese que está ahí. Ese que está ahí. El primer traje. Es lo que falta. Y contamos. Y contamos. ¿Para la copa? No, pero lo contaba. Es caminando. Es caminando. Hombre del tirador, el tirador. Freddy Ortiz. ¿Qué es tuyo? Toma, Víctor. 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 Vamos a ir para que me grabes. Yo saludando a la gente. Dentro, el más adentro. Hola, Ramón. ¿Qué es eso? Con el margen. Jalá, jalá. Este. Este es Ramón. Salud a la doña. Salud a la doña. El groso, salud a la doña. El video. Ay, por asunto. Quiero que estés aquí. Sí. A mí me dale. ¿Qué? La pelota. La voy a retirar. Sí. El palmo es en la espalda. El palmo es en la espalda. No hay problema. Hay un poco de la espalda. Hay un poco de la espalda. Aquí, con esto. ¿Eres? ¿Eres? Ahora soy yo. Dos personas en el departamento. ¿Qué era histórico? Espérate, espérate. Que no eres tú. Soy yo. Es Almanzar. Ah, pero yo pensé que estuve atirado. ¿Tú no estás atirando aquí? No, no. No, no. Ahí lo dice. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Puedo ir al fuego? Pero que es claro. Porque yo pensé que el de a los patos es para... Sí, sí. Ahí sí. Tan feo eso te iré. ¡No, no, no! No, no, no. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Estás ahí! 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 Veo, tomó uno Bien Va a llegar ahora sí Va a llegar a tu Cuál es la cerveza Este hombre es tremendo